Bienvenidos a mi canal Domismática Inca, soy Efraín Ramos y en este video vamos a mostrar las monedas de circulación conmemorativas a los 400 años de la Casa de Moneda de Lima. Como primera moneda tenemos la moneda de un sol, es una moneda que en la cara presenta a la primera moneda que se acuñó en la Casa de Moneda de Lima. Podemos mostrar aquí las columnas de Hércules, la letra P y plus ultra que significa más allá y aquí vemos el mar donde se tenía a las columnas de Hércules en el Estrecho de Girota. Tenemos además que dice Lima en la parte superior y en el otro extremo vemos el año de fundación de la Casa de Moneda de Lima que es el año de 1565. La Casa de Moneda de Lima es la segunda casa que se creó en América, la primera fue por México. Y el año de acuñación de esta moneda que es el año de 1965. Asimismo podemos ver que en el borde tenemos que dice Cuatricentenario de la Fundación de la Casa de Moneda. Entonces es una moneda muy bonita realmente, con un buen diseño, donde el grabador es armando a pareja. Vemos aquí la gráfila en el borde de la moneda y su canto que es estriado rayado. Es una moneda que tiene como diámetro 28 milímetros y un peso de 9.1 gramos. Está confeccionada en latón, como podemos apreciar. En el sello podemos mostrar a el escudo del Perú y un sol de oro. Recuerden que sol de oro está desde el año 1935. Y aquí podemos apreciar al grabador armando a pareja. Ahí dice pareja. Vamos a hacer un poquito de zoom para que se aprecie mejor. Ahí está. Pareja. Y tenemos en el borde podemos apreciar que dice Banco Central de Reserva del Perú. Igual haciendo algunas abreviaciones tal cual está en la cara de la moneda. Entonces, esta es una moneda realmente muy bonita que tenemos que en el año de 1965 se acuñó por la fundación de la Casa de Moneda de Lima. Esta es la moneda de un sol, como hemos dicho. Así mismo tenemos la moneda de medio sol, medio sol, que también tiene el mismo grabado en la cara, como podemos apreciar, ¿no? El mismo grabado. Y que la moneda tiene un diámetro de 22.5 milímetros y un peso de 4.2 gramos, ¿no? También, obviamente, de latón. Entonces, ahí podemos apreciar la moneda que es de medio sol. Igual con el escrito de pareja. Entonces, ahí está. La moneda de medio sol de oro. Ahora, podemos mostrar la moneda de 25 centavos. Es una moneda que tiene como diámetro 20 milímetros y un peso de 3.1 gramos, ¿no? Es también confeccionada en latón. Y podemos apreciar aquí la moneda de 25 centavos. Entonces, es la única que tengo, tal cual la moneda de medio sol, también es la única que tengo. Voy a ver si puedo buscar una mejor, ¿no? Para conservarla. Trato de cuidarla, ya que esta es la única que tengo de 25 centavos. Ahí se puede apreciar la moneda. Vamos a emitir otros videos mostrando otras monedas. Vamos a hacer un video de la moneda de plata, pero que no es de circulación, sino una moneda conmemorativa de plata. Después vamos a también hacer otro video de la moneda también conmemorativa de plata, ¿no? De la casa de moneda de limas. Vamos a hacer dos videos más sobre estas monedas. Igual, con este mismo diseño, así como hicieron de plata, hay también de oro, ¿no? Pero eso lo vamos a explicar en otro video, donde mostraremos la moneda de plata. De conmemorativa, ¿no? No de circulación. Estas monedas son de circulación, ¿no? Los peruanos las tuvieron en sus bolsillos en esa época, ¿no? Aquí vemos la moneda de 10 centavos. Igual, el mismo diseño de pareja, ¿no? La moneda de 10 centavos tiene un diámetro de 18 milímetros y un peso de 2.1 gramos. Igual, confeccionada en latón. ¿No? La moneda de 10 centavos. Entonces, ahí está. Con el mismo diseño, ¿no? El mismo diseño de la moneda de un sol, que es la que hemos mostrado a detalle. ¿No? Para no ser tan largo el video, ¿no? Queremos solamente mostrar la primera que tiene los detalles más grandes. Y esta es la moneda. La moneda, con el mismo diseño igual, de 5 centavos. 5 centavos. Ahí está. La moneda de 5 centavos. ¿Cómo se puede apreciar? Igual, con el escrito de pareja, vemos la moneda de 5 centavos. Esta moneda tiene un diámetro de 15 milímetros y un peso de 1.44 gramos. También confeccionada en latón. Entonces, esas son las 5 monedas. Las 5 monedas que se emitieron en el año de 1965. ¿No? Por la fundación de la casa de moneda de Lima. ¿No? Las 5 monedas. Yo tengo repetidas la moneda de un sol. Tengo dos más. Aquí está. Aquí podemos apreciarla. ¿No? La moneda de un sol. Aquí tengo... Ahí se puede apreciar. ¿No? Esta es esta mejor que la otra que he presentado. ¿No? Y aquí tenemos otra más. De un sol. También. De armando pareja. Realmente muy bonita la moneda. ¿No? De buen tamaño. Y buen peso. Y también tengo repetida la moneda. ¿No? La moneda de 5 centavos. Que si esto sí está... Está... Teniendo algunos problemas. ¿No? Trato de darle mantenimiento. ¿No? Y conservarla un poquito más para que no se mal logre. ¿No? Bien. Entonces. No olviden suscribirse a mi canal. Eh... Darle like a este video para seguir creciendo. ¿No? Y este... No... Compartirlos. ¿No? Activar la campanita para que sepan cuando volvemos a emitir un nuevo video de numismática. Bien. Muchas gracias. Y hasta la próxima.